Bienvenidos a Quimimol, curso de Química Fundamental de Virtual Edu. Configuración electrónica Valencia, radioionico, energionización, hablamos también de afinidad electrónica. Configuración electrónica y valencia, lo hemos dado ya, lo repasamos, que la configuración electrónica es como se distribuyen los electrones, las distintas capas de los átomos y como esto configura la valencia que tiene. Porque tienden a tener capas llenas o semillenas que son más estables. El magnesio, la configuración electrónica es S2, aquí el orbital S y el orbital P. Tiene aquí dos electrones en el nivel S. El aluminio tiene tres, un 2 en el S y uno en el P. Este sería S2, si estamos dos llenos, este es P1, un electrón en la capa P. El fósforo tiene cinco, o sea, uno, dos, tres, cuatro y cinco. Tiene tres electrones en la capa P, estaría en el grupo P3. Y el azufre es uno más, tendrá seis, que son uno, dos, tres, y como ya está lleno cada uno, pues llenamos un cuarto aquí. P4 y dos, P6. ¿Qué valencia forma nuevamente el magnesio? Magnesio forma dos más. ¿Qué es lo que hace para formar dos más? Perder dos electrones, pierde estos dos electrones. Y queda la capa anterior, que nos hemos dibujado, llena con configuración de gas noble. Ocho electrones en la última capa. El aluminio tiende a formar tres más. ¿Qué hace? Pierde estos tres electrones y la capa anterior queda llena. El fósforo, el fósforo tiene tres más y cinco más. Dos de los cationes habituales del fósforo. Tres, pierde estos tres. Cinco, pierde de los cinco. Y queda entonces la capa anterior llena. El azufre, el azufre vemos que tiene, puede formar el azufre dos menos. ¿Qué significa dos menos? Que gano dos electrones. Entonces tendríamos aquí, como tengo dos huecos, cabe uno y cabe dos. Vale, es un ión que llena la capa y me quedan ocho electrones en la última capa con fusión de gas noble instable. Este es ese dos menos. Pero también sabemos que el azufre forma, entonces vamos a dibujar aquí el azufre, tiene un dos, tres, cuatro, cinco, tres, cuatro, uno, cinco y seis. Aquí tengo el azufre. Bueno, aquí. ¿Qué pasa? El azufre forma cationes, dos más, cuatro más y seis más. Vamos a dibujar aquí. ¿Qué es lo que hace cuando tiene dos más? Pierde dos electrones. ¿Qué dos electrones pierde? Pierde aquí y todos estos que tiene, para una opción sería, aunque no está clara, que sea muy estable, que sería estos de aquí. Para no perder, aquí podría perder estos electrones de estas dos capas que tienen energía muy similar, puedo perder estos o estos. Eso podría ser una configuración, pierde todos estos y me quedo aquí. Si tengo cuatro más, este sí que es más lógica, porque entonces lo que pierdo, aquí tengo un dos, si pierdo un dos, tres y cuatro. Si pierdo estos cuatro electrones, queda la capa vacía y sería una opción. Y el seis más, ¿qué es lo que hago? Y el seis más, ¿qué es lo que hago? Pierdo un dos, tres, cuatro, cinco y seis. Los pierdo todos. Y esto, si aquí no queda ningún electrón, estaría llena la capa anterior. Bueno, opciones de la valencia o los iones que forman en función de la configuración electrónica. Radio iónico, cuando se forma un ión, varía el tamaño. Cation, el catión que ha hecho pierde un electrón. Como el electrón está, sobre todo, en esta última capa, al perder el electrón, el radio, el siguiente, está más abajo. Y se monye el tamaño. Y en cambio, la unión, al revés, al ganar un electrón, pues puede aumentar el volumen. Y de hecho, lo comprobamos con el flúor y el fluoruro. Tenemos aquí los tamaños, esto omite un radio de 71, mientras que el fluoruro pasa a 133. Esto se mide con moléculas, midiendo la instancia entre centros. El fósforo, que mide 110 de radio, la molécula, el átomo, pasa a 212 cuando es fósforo 3 menos. Y el cloro, el cloro, mide 99 y el fluoruro 181. Y nos fijamos, esto es casi el doble. El hecho de tener un electrón más hace que se expanda mucho. El radio iónico de los aniones crece, aumenta. El litio, en cambio el litio aquí y el sodio pierden electrones. Entonces, al perder, tenemos que bajar tamaño. 152, el átomo de litio, pierde un electrón y paso a 59, o sea, bajan muchos. El sodio pasa de 186 a 99, el sodio más. Y el hierro, que forma dos iones, el hierro tiene un radio de 124. Y entonces, que el hierro 2 más es 77 y el hierro 3 más 65. También se puede entender, cogemos el átomo de hierro, el hierro tiene, son 26 protones, entonces tendría 26 electrones. ¿Qué pasa si pierdo 2? Aquí quedarán 24 electrones. El núcleo, 26. Aquí 24, digamos, los atrae más fuerte relativamente respecto a los 26, porque hay más carga positiva respecto a menos carga negativa. Y aquí, también, al haber uno menos, todavía, cada electrón está un poco más atraído proporcionalmente por cada protón. Energía de ionización. Energía de ionización es la energía que debe absorber un átomo en estado gaseoso para arrancarle un electrón. Lógicamente arrancaremos el más débil, el más externo, el más fácil de arrancar. Sea el magnesio. Energía de ionización es aquella que hace falta para formar el catión, el magnesio más, más un electrón. Esta energía de ionización, que pondremos con 1, es de 738 kJ mol. O sea, un mol de magnesio necesita 738 kJ de energía. O sea, cuesta formar un catión. Además, el magnesio sabemos que forma otro. El magnesio más, la energía de ionización, para quitarle otro electrón. Y me quedaría magnesio 2 más, más el otro electrón. Y la energía de ionización del segundo caso es 1451. ¿Por qué es mayor la segunda energía que la primera? Porque aquí el átomo es neutro y es relativamente fácil arrancar un electrón. Aquí, en cambio, ya el núcleo es positivo. Digo, es positivo, quiere decir que atrae más a los electrones que quedan. Por eso cuesta más arrancar el segundo. Con magnesio forma cationes 2 más. Hay que sumar las dos energías de ionización para conseguir formar un mol de iones magnesio 2 más. Y se considera siempre en estado gaseoso. O sea, el magnesio, para calcular esta energía, este valor, son el magnesio en estado gaseoso. Cambio, ¿qué es la afinidad electrónica? Podríamos decir que son colores distinto. Es la energía que se libera al captar un electrón. Yo tengo el átomo. Y para arrancar un electrón tengo que dar energía. Pues al revés, cuando oye un electrón que entra en un átomo, pues se libera energía. Energía que se libera a captar un electrón. En el fondo, tanto la energía de ionización como la afinidad electrónica nos dan la tendencia que tienden a formar o no cationes. Energía de ionización. Si es muy alta, quiere decir que cuesta mucho arrancar un electrón y tiende poco a formar cationes. Y afinidad electrónica lo mismo. Es la energía que se libera. Si se libera mucha energía, quiere decir que tiende a captar electrones. En este caso tenemos el flúor más el electrón fluoro, cloro, cloruro, hidrógeno, hidruro, esto sería el hidruro, el ión H negativo, normalmente es H positivo, y este sería el nitruro, sodio negativo, cuando normalmente es el positivo. Este es menos 328 kilojuliosmol. Quiere decir que se libera por cada ión fluoro que se forma. Este es menos 341 D. Este es menos 72,8. Y este todavía menos, menos 53. Es decir que este tiende mucho a formar iones, cationes, aniones, y este es en cambio menos. Vemos aquí que esto libera energía, mientras que la energía de ionización absorbe. Cuando se forma la molécula de MgCl2, que la ha pasado el magnesio, pasa a magnesio 2+, necesito toda esta energía. Pero el cloro, también por su parte, ha liberado cuando ha formado menos 349 por 2, que se compensan más o menos una u otra dependiente. Y estas son las afinidades electrónicas. En los no metales vemos, el flúor y el cloro, los no metales, tienen gran tendencia a formar cationes. La afinidad electrónica alta tiende a formar. Y la energía de activación. ¿Qué es la energía de activación? Es la energía que hay que suministrar a unos reactivos para que se produzca una reacción. Supongamos que el reactivo A y B tienen esta energía. Y esto es el nivel de energía. Y el C y B tienen esta energía. Menos energía. Entonces, sería una reacción exotérmica. Porque si estos tienen menos, el resto se liberará. Exotérmica. Y dices, bueno, pues si es exotérmica, es muy fácil pasar de aquí a aquí. Pues muchas veces una reacción no se produce espontáneamente. Y si no, hay que darle un poco de energía para luego. Se dibuja. La energía de activación es aquella energía que hay que darle para que una reacción empiece. Supongamos que esto es la energía de activación. Si esto está 10, 20, 30, 40, por ejemplo. Hemos subido hasta 50. Y luego esto ha pasado a 20. Como yo le he dado 50 y tengo 20, pues al final se libera en 30. De los cuales le he dado 10 para empezar la reacción. Total, ha liberado los 20 que hay aquí. Esto cruce con la combustión. Tenemos un trozo de madera y no arde en el aire. Pero si lo empezamos a quemar, luego él se mantiene solo. ¿Por qué? Porque al principio sería la energía de activación cuando yo enciendo el primer tronco. Una vez ya el tronco está ardiendo, libera energía. Y esta energía que libera es suficiente para seguir manteniendo el resto de la reacción en marcha. Gracias. Gracias. Gracias.